¡Bien, Joaquín! 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 ¿Y el Toto? ¿Y el Toto? ¿Y el Toto? ¿Morrió? ¿Dale, Ferro? ¡Dale, Ferro! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Bueno, la miedo de Robel Cire Moreno, el octavo del arquero... ¡Más mía, Dios mío! ¡Más mía, salta! Ayer el entrenamiento allá en Serrano fue terrible... ¡Las mataron! ¡No salte tanto! ¡No, hasta acá, por favor! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Las cuatro tenían el turno, a las trece y media me dicen... ¡Dale, Ferro! ¡Dale, Ferro! ¡Muchísimas! ¡Vamos, Ferro! ¡Dale! ¡Dale, Ferro! ¡Dale, Ferro! ¡Dale, Ferro! Ok, bell Medina Sh primo. Vamos allá respecto... ¡Gracias! ¡Aly va! ¡Dale, Ferro! ¡Dale,кр 않고 cruso chapter 10.... ¡Dale, Vamos a ver! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si me llené la fila. Lo tiene acá. ¿Dónde vamos, mi hermano? En el romero, que tenían que jugar acá, pero nos van por acá. ¿Arobe este roce para el canto? Sí, creo. ¿Lo convocará para estar acá hoy? Eso me dijo a nosotros. ¿Que los dos lo bajó? No lo hace, puedo armar. Eso me lo puedo armar. Se la está cobrando. Cada uno ha reposado, ¿no? El tema es que... Hay. ¿Qué? ¡Epa! Cobre un mojolón. Eso es. Salud. ¡Epa! No se pone una lista, la lista de amigos. Lo que me da la lista, me da la lista. No 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 me da la lista. Sí. Y yo le dije, no va a estar citado. Sí, ¿cómo no va a estar citado? Sí, yo le dije, no va a estar citado. Sí, una cosa es que entrena bien. No la va a estar citado. Tampoco tanto. Me parece que se te hagan un poco. Dudo, dudo tanto que ya no lo va a estar. Tengo un calor que ya creo que no tengo lo que hacer. Me parece que se te hagan un poco más. Agua, sí. Amén. ¿Pueden entrenar? ¿Pueden entrenar? No sé. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá. Gracias, Nicolás. Corré para afuera. Cuoco, corre para afuera. ¡Bien, bien! ¡Priso! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Ponete allá vos! ¡Llamado izquierdo! ¡Nico, vien al medio! Hacemos rolón dos para el Chapo de Busebálla ¡Bien, Tobás! ¿Sí? Hacemos rolón dos para el Chapo, esto me suena a Pablo Escobar ¡No viene el Chapo! ¡Dale, abrajo a Bú! ¡Ile, rey! ¡Sí, sí! ¡Está bien, está bien! ¡Dale, perro! ¡Dale, dale! ¡Bien, sí! ¡Bien! ¡Bien! El tío Panola la sacó. 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 El tío Panola la sacó.